En efecto, nos encontramos desde el Tribunal Electoral en exclusiva con los tres magistrados del Tribunal Electoral. Definitivamente importante esta entrevista específicamente porque vamos a hablar de todo este proceso, cómo ha sido y precisamente le damos la bienvenida al magistrado presidente Alfredo Junca, el magistrado Eduardo Valdés Escoferi y también el magistrado Luis Guerra. Magistrado Junca, arranquemos con usted. Se ha calificado este proceso electoral de inédito, atípico y por qué no decirlo, único en la región. ¿Cuál ha sido si usted tuviese que definir todo este proceso para quien en este momento ocupa la presidencia como magistrado del Tribunal Electoral? Bienvenido. Muchas gracias, Dorcas. ¿Cómo lo puedo definir? Como quizá el reto más grande que ha tenido esta institución desde 1989. Y los retos no son malos, precisamente nos hacen crecer, hacer que la institución se crezca, salga adelante del reto con la excelencia que siempre hemos tenido realizando nuestro trabajo aquí. Ahora, yo creo que es importante que los tres magistrados estén precisamente en esta entrevista a pocas horas de las elecciones del 5 de mayo. ¿Qué hay que decirlo? Es una oferta electoral muy jugosa. Me corrigen si mis números no son los correctos. Estamos hablando de 885 cargos a puesto de elección popular, 701 como representantes, 81 como alcaldes, 71 como diputados nacionales, 20 como diputados del Parlacén, 11 concejales y un presidente de la República. Se manda un mensaje importante al estar unidos los tres magistrados del Tribunal Electoral, porque podría de alguna manera la clase política pensar que los tres magistrados no están unidos. ¿Qué piensan ustedes, magistrado Valdez Escoferi? Bueno, con relación a las cifras que compartimos... ¿Fueron las correctas? Sí, pero hay que aprovechar para plantearnos la paradoja de la democracia. La paradoja... ¿Por qué paradoja? Porque las paradojas son aparentes contradicciones, entonces hay que descifrarlas. La democracia es el gobierno de las mayorías, ¿verdad? Sin embargo, a nivel de las candidaturas, la mayoría pierde, porque acaba de decir que solo hay 885 cargos y tenemos casi 7.000 candidatos, así que el 13% versus 87. Vamos a tener el 87% que va a estar descontento y solo el 13% contento. Esas son las paradojas que a veces no se descifran para explicar. ¿Pero por qué después de una elección hay tantos candidatos descontentos con la labor del tribunal? Porque no les ha sido fácil aceptar su derrota. Claro. Ahora, yo creo que tenemos que ir a un punto muy elemental. Tenemos que hablar del fallo de la Corte Suprema de Justicia específicamente que sale hoy. Hoy, a pocas horas de las elecciones, es que el electorado tiene una oferta completa como para el cargo de presidente de la República. Puede contestar cualquiera de los tres magistrados. ¿Cómo hicimos? ¿Alguien tiene el hilo conductor de cómo nosotros llegamos hasta este punto? Por un lado, un poco de zozobra. Por otro lado, un poco de incertidumbre de todo lo que ha pasado. Y cómo este proceso, en algún sentido, se enreda, se desenreda, hay sobresaltos. ¿Hay alguna explicación que le podemos dar a la población panameña, magistrado Junca? Bueno, yo voy a retrotraerme al proceso electoral que motivó la elección, la reforma del 17. La reforma del 17 no tenía normas con respecto al domicilio. Tuvimos para esa elección, en aquel entonces, un problemita que nos llevó a estar en una situación similar a escasas semanas de las elecciones. Nos propusimos como tribunal nunca más estar en una posición similar y que todos los candidatos, es decir, toda la oferta electoral, estuviese en firme al 31 de diciembre del año anterior a las elecciones. Hasta que llegó el 2024, magistrado Junca. Hasta que llegó el 2024 y nos encontramos con una situación inédita. ¿Qué es lo bueno? La envidia de todos los organismos electorales de la región es precisamente que Panamá es el único país en donde cada cinco años el código electoral va una vez más a la mesa de redacción para que, en conjunto con la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en la cual participan los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, vamos una vez más, lo que sucedió en el proceso, lo recogemos, aprendemos de nuestras experiencias y vamos entonces a la modificación del código. Y yo pienso que lo que va a ocurrir en este caso es que esta vez, cuando se instale la Comisión de Reformas Electorales del año 2025, estos temas se van a tratar precisamente para evitar que estemos nuevamente en una situación como esta. Bueno, tengo y estoy obligada a hacer esta pregunta. Si nosotros vemos el Tribunal Electoral por el retrovisor, ¿qué consideraciones pudiesen tener ustedes, tal vez, magistrado Guerra, usted pudiera también participar en torno a las cosas que hay que cambiar? Porque al final del camino se sienten los magistrados responsables, tal vez, de algunas de las cosas que han estado pasando. En el momento de tomar la decisión, a lo mejor se dice, es la mejor decisión la que tomé. Pero cuando lo vemos ya en retrospectiva, a lo mejor las decisiones al final del camino no fueron las mejores. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sienten los magistrados del Tribunal Electoral que en algún momento ha habido algún grado de responsabilidad en las cosas que han pasado en este proceso? Mira, Dorcas, algo importante. En el juego de béisbol, a veces el árbitro canta quieto y viene el reclamo, van al bar y cantan out. Pero resulta ser que el árbitro de primera base solamente tuvo una oportunidad para ver si estaba quieto o estaba fuera. Los que están en el bar van a poner en cámara lenta una, dos, tres, cuatro, todas las veces que quieran para tomar una decisión. Pueden que confirmen o puede que cambien la decisión tomada por el árbitro. El 4 de marzo, cuando llegó la sentencia debidamente ejecutoriado, era un único momento para tomar la decisión, que ahí no había que pensar porque era un tema de pleno derecho, la inhabilitación del señor Ricardo Martinelli y una única oportunidad que teníamos y fueron horas de discusión. Si ustedes recordarán, aquí salimos a las 10 y media, 11 de la noche, cuando el tribunal en pleno dijo que se inhabilita al señor Ricardo Martinelli y sube el señor José Raúl Molino como candidato a vicepresidente. Esa fue una decisión que tomamos y la tomamos con plena conciencia de que estábamos haciendo lo correcto. ¿Eso era lo correcto o eso era lo conveniente, magistrado Guerra? Lo correcto según el planteamiento. Conveniente no entiendo por qué conveniente y el término no sé cómo definirlo en la forma que me lo presenta. Conveniente para la democracia, sí. Para la libre participación de que los partidos tuvieran un representante, sí. Para el libre ejercicio de que la persona sea electa y tener el derecho de elegir, sí. Bajo ese término, la conveniencia sí era necesaria. Que todos tuvieran iguales derechos en las elecciones generales de 2024. ¿Por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, tal vez muy pocos han tenido acceso al fallo específicamente, pero sí se han dado a conocer. Algunos de los elementos o criterios que establecieron los magistrados y, por ejemplo, en uno de la parte resolutiva, plantea y la Corte dice que en el caso específicamente de este fallo de la demanda de inconstitucionalidad, el fallo de la Corte, y leo textualmente, cuestiona al Tribunal Electoral y dice que el Tribunal Electoral se equivocó al emitir el acto impugnado, con lo cual perjudicó e impidió el libre derecho al sufragio de dos colectivos políticos para que escogieran a quien quería que los representara como candidatos a la Presidencia de la República, designando a dicho candidato y asumiendo ellos el ejercicio de dicho derecho. Expresa tácitamente estas palabras, hubo injerencia indebida del Tribunal Electoral en el sufragio y autogobierno de estas asociaciones políticas. ¿Es parte del planteamiento que hace o que hizo en este día el Tribunal Electoral? Sí, Dorcamilla. Perdón, la Corte Suprema de Justicia. Todos los ciudadanos panameños, absolutamente todos, y el Tribunal Electoral, tenemos que acatar lo que diga la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, como magistrados del Tribunal Electoral, no vamos a entrar en un debate sobre los argumentos que ellos plantearon, porque yo de igual forma podría decirte que en el salvamento de votos del magistrado Cecilio Sedalice, el mismo manifiesta que esta demanda jamás debió ser admitida, porque no era un tema de violación de normas constitucionales, sino era un tema de violación de un tema legal. Así que si vamos al tema, hay de lado y hay de lado. Por eso te digo, vamos a ser respetuosos, al igual que todos los panameños, de lo que decidió la Corte. Y como tal, el Plan General de Elecciones sigue su paso, cumpliéndose letra a letra, hasta el domingo que los ciudadanos panameños vayan a emitir su voto, la transmisión extraoficial de los resultados y posteriormente la proclamación por la parte de la Junta Nacional de Escrutinio. ¿Qué le responderían aquellos que plantean esto específicamente? El Tribunal Electoral creó un conflicto constitucional sin necesidad. ¿Qué le plantearían ustedes a estas personas? Bueno, si esa interpretación sobre la actuación de los magistrados hubiese sido una causa de inconstitucionalidad, la hubieran declarado. Así que ese actuar nuestro, aunque ellos no lo compartan, no causó la inconstitucionalidad y así lo han requerido. Además, nosotros hemos hablado abiertamente de que fue un fallo por consenso, como hemos tenido distintas divisiones, porque somos tres abogados, que tenemos que aplicar nuestros propios criterios jurídicos en temas sensitivos y no sensitivos. El magistrado Junca salvó su voto. Exactamente, como lo he salvado yo en otras ocasiones. Así que esto es el ejercicio de la prohibición cuando uno administra justicia en un tribunal colegiado. Lo importante es que se mantiene el estatus quo y, por lo tanto, toda la programación que se ha desarrollado hasta ahora sigue su curso sin ninguna interrupción, porque el tribunal no la interrumpió en ningún momento. Ahora, yo creo que esto es importante y es la reflexión de cada uno de ustedes. Con lo que ha pasado, yo me imagino que el tema de reformas electorales y los ajustes que hay que hacer va a ser muy interesante. Y era, creo que lo planteaba usted, magistrado Junca, de la posibilidad que tiene Panamá de hacer reformas electorales cada vez que pasa una elección. Y es precisamente porque aquí había muchos vacíos y ustedes tuvieron que tomar decisiones en torno precisamente a esos vacíos. ¿Tienen en mente algunos de esos ajustes que ya por lo que ha pasado hay que ir pensando en hacer cambios de lo inédito, lo atípico y lo único en la región? Bueno, una cosa que sí es cierta es que a nosotros nos corresponde liderizar la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Pero eso es una discusión amplia y profunda que vamos a tener. Una vez que esto haya terminado, que este proceso electoral haya concluido y cuando ya todos hayan ido para la casa, aquí vamos a quedarnos nosotros debatiendo una y otra vez sobre ese tema, con los partidos políticos, con la sociedad civil, con las diferentes organizaciones, los miembros de la Comisión. Estamos pensando que en el año 2025 iniciará, probablemente tendrán un año para discutir este y otros temas y llegaremos a consensos que irán entonces al proyecto que se va a someter a la Asamblea Nacional para que entonces ellos, en su capacidad de legislar, nos den entonces un código electoral en donde todas estas situaciones puedan ser solventadas, o al menos la mayoría de ellas. Perdón, Hidorkas, agrego que la preocupación de la clase política y de muchos electores es que hay situaciones que tienen que remediarse en el sistema electoral, pero solo se pueden remediar con reformas constitucionales. Todos los candidatos casi han coincidido en la necesidad de actualizar, ya no digamos el código, sino la carta magna, nuestra Constitución. Así que ese va a ser otro trabajo en paralelo que se comenzó en el 2019, pero la pandemia lo interrumpió. Nosotros llegamos a preparar nuestro aporte a las reformas constitucionales. Así que todo ese trabajo se retomará porque ya se ha adelantado por varias administraciones, pero hay que pensar en ese futuro en el 25. Reformas no solo al código, sino a la Constitución. Pero en este caso en particular y por lo que ha ocurrido, ¿han ustedes conversado realmente? Mira, yo creo que hay que ajustar esto. Por ejemplo, el tema del subsidio electoral. Aquí hay cifras abismales. Candidatos, por ejemplo, que recibían un dólar, 10 dólares, 20 dólares, versus otros que, por pertenecer a un partido político, obviamente era arriba de 20 millones de dólares. Por ejemplo, un punto como ese, el tema del 362, que fue lo que llevó a esta interpretación, qué es lo que pasa si el suplente realmente entra, si tenía que ser un vicepresidente y todo lo que esto ha generado. ¿Han ustedes conversado sobre estos temas realmente, cosas puntuales que pudiesen darse dentro de estas reformas electorales? ¿O eso no, el tiempo de la elección no les ha dado para dialogar sobre esos aspectos? Es que son evidentes. Tú puedes estar seguro que los partidos políticos, la sociedad civil y el sector de los gremios, los trabajadores y de la empresa de empleados, los traerán de primeritos en la lista. Ahora, serán ellos los que lo discutirán con mi reemplazo. Porque ya yo no puedo estar aquí en el 25. ¿No se va a librar de eso, magistrado Valdés? De igual manera, Dorcas, mira, yo te puedo garantizar que si el 4 de marzo el pleno del Tribunal Electoral hubiese tomado la decisión de hacer la apertura y conceder un tiempo a los partidos realizando metas y al partido Alianza y decirle, ven acá, tienen 72 horas, tienen tres días, cuatro días, cinco días para que hagan un directorio, hagan lo que tengan que hacer para que nos presenten un candidato a presidente y una vicepresidente, también hubiese una demanda en estos momentos. Y es precisamente lo que te dijo el magistrado, este es un juego político. Entonces, son los intereses políticos los que están en juego y todo mundo, los ocho candidatos quieren ganar, pero va a ganar uno o una. Entonces, siempre, por algún lado, iba a venir lo que se presentó. Porque iban a decir, ah, pero es que el código no establece por ninguna parte que ustedes concedan un término. Eso venció el 30 de septiembre porque ustedes están dando término. Y el 362 era lo que más se asemejaba, ¿no? El 362 era lo que más se presentaba, que frente a un candidato inhabilitado subiera su suplente. ¿Qué buscó el pleno? Y con el voto razonado del magistrado presidente. Era garantizar la libre participación de los partidos políticos que tuvieran representados el derecho a elegir y a ser elegido. Entonces, nosotros sentimos que no podíamos vulnerar ese derecho a un colectivo político que estaba siendo presentado. Y para nosotros, en su momento, aplicaba el 362. Que la corte diga ahora que no aplicaba el 362 y que debimos haber conseguido un término. Te lo garantizo que si hubiésemos conseguido un término, lo mismo hubiese pasado. Alguien corre y presenta una demanda y dice, la ley electoral no permite, se quedó RM y alianzas sin candidatos. O sea, como que no se queda bien, pero te garantizo, y te lo puedo decir, mirando a la ciudadanía en general, lo que el tribunal electoral hizo de acceder mediante un acuerdo de que el señor José Rubén Molino ocupara la posición de candidato a presidente, se hizo pensando que tenía realmente el derecho, mediante la ley electoral, de que así fuese. De lo contrario, tengan por seguro que no hubiese sucedido de esa manera. La corte ha hecho unas alusiones, respetamos el criterio de la corte, porque es nuestro deber como funcionario de respetarlo, porque así se establece que los fallos de la corte son de estricto cumplimiento. Por eso yo te digo que no vamos a entrar en un debate si estamos o no estamos de acuerdo. La corte dijo que es constitucional, es constitucional. Hace una serie de señalamientos en la parte argumentativa. Bueno, ellos son juristas de igual forma, pero por eso te digo, ellos pensaron así, pero veamos qué dijo el magistrado Cecilio Sedalice de igual forma. Claro. Bueno, ya quería yo dejar ese tema porque ya hay un fallo, ya hay una papeleta oficial y definitivamente serán los ciudadanos, los electores que este domingo hablarán y creo que lo harán alto y claro. Ahora, quiero ir a un tema muy importante, magistrado, porque usted hablaba de, a ver, credibilidad y transparencia. Sí, precisamente eso es lo que tiene que garantizar el tribunal electoral. Y yo creo que un punto importante, y les hago esta pregunta porque yo no sé si la memoria no me falla, no había visto yo a tantos candidatos presidenciales decir no creo en el tribunal electoral, no confío en el tribunal electoral, y viene la primera fecha de votación, voto adelantado, y viene este error de tecnología, no sé si ya salió el informe al final del camino, que fue exactamente lo que pasó, y luego viene esta noticia que también ha llamado la atención y quisiera que nos centráramos ahora en esto. Red de elecciones del tribunal electoral continúa en riesgo crítico. Hemos pasado a lo mejor una serie de cosas a nivel de electorado, de candidatos, pero yo creo que esto no es menos importante. ¿Qué hay en este tema específicamente? Usted estaba pidiendo la certificación, han habido varias empresas que están haciendo estas pruebas de penetración, sin embargo, al día de hoy se le puede garantizar a los panameños que todo el sistema del tribunal electoral está en orden para las elecciones a pocas horas de que venga este 5 de mayo. Yo me voy a referir, para dejarle la segunda, hay dos preguntas. El voto por internet ha resultado en su tercera experiencia tan exitoso y tan facilito de usar que el 95% de los panameños y panameñas que se inscribieron para votar del extranjero lo hicieron. Nunca hemos tenido en ningún sistema de participación electoral tanta facilidad y tanta participación. En cambio, los que estaban aquí en el territorio nacional, que se inscribieron solo 670, marcaron igualmente un porcentaje alto, 78%, más de lo que fue la participación en la última elección. Así que son cifras que ponen de manifiesto que lo que ocurrió con la boleta no tiene nada que ver con la facilidad ni garantía del sistema, porque la UTP certificó que el código fuente que ellos habían avalado era el que estaba instalado en el sistema y por lo tanto garantizaba que lo que uno marcaba era lo que se le acreditaba al candidato respectivo. Claro, magistrados, nunca debemos preocuparnos, y yo creo que estos datos fueron suyos. En el 2014 hubo 1.4 millones de ataques cibernéticos. En el 2019 hubo 92 millones de ataques cibernéticos. Tal vez la pregunta es, ¿está garantizada realmente la seguridad en nuestras plataformas, en el sistema específicamente del Tribunal Electoral, para los servidores, para las redes, o puede de alguna manera haber algo de manipulación? Es decir, ¿puede verse esto realmente afectado en las elecciones de este domingo? Bien, lo primero que tenemos que comprender es que la progresión de ataques, no solamente en Panamá, sino a nivel latinoamericano, no es matemática. Es una proyección exponencial. ¿Qué significa esto? Esto significa que sí podemos esperar una gran cantidad de ataques de penetración o de denegación de servicio sobre el sistema. Eso va a pasar, no lo podemos evitar, en la misma forma en que en Internet y redes sociales vamos a tener ataques en la forma de desinformación. Bots, inteligencia artificial, call centers y demás algoritmos maliciosos, que andan en estos momentos sueltos en una tierra que es prácticamente tierra de nadie. Actualmente, a nivel internacional, hemos visto dos grandes corrientes sobre cómo atacar el tema. La americana, que es un poco más liberal. La europea, que es más restrictiva. Nosotros estamos abogando aquí en Panamá por un compromiso ético. No ha sido fácil, pero la firma del Pacto Ético Digital nos dio a nosotros el primer peldaño para traer el tema a la conversación. Y ese es el gran éxito del pacto. Cosas de las que no se discutían antes, ahora están en la mesa sobre cómo nos comportamos los ciudadanos como internautas en Internet y redes sociales. Entonces, habiéndote dicho esto, por supuesto que podemos esperar una gran cantidad de ataques, podemos esperar un gran peligro. ¿Pero está robusto el sistema? Por supuesto, hemos estado trabajando en ello. Solicitamos algunas pruebas de penetración precisamente para romper el sistema. El objetivo de una prueba de penetración es ese. ¿Esas empresas garantizaron que está nuestro sistema en el Tribunal Electoral preparado para eso? Garantizaron que podían penetrar el sistema. Producto de esto, entonces, traemos expertos internacionales, traemos otras empresas, precisamente para que empiecen un trabajo de remediación sobre aquellos puntos en donde se ha descubierto que hay algunas debilidades. El sistema que nosotros utilizamos es un sistema de vieja data que ha venido actualizándose. Cuando tú tienes un sistema que va con el tiempo perfeccionándose, el sistema va a presentar debilidades. Pero es nuestra responsabilidad encontrar esas debilidades para ir entonces cerrando cada una de las válvulas por las cuales podemos tener un problema. Pero no tenemos entonces un sistema moderno. ¿Estamos trabajando con equipos de cuándo? Solamente para entenderlo, para que la ciudadanía lo entienda. Porque entiendo, magistrado, perdón, magistrado Valdés de Coferi, que usted de alguna manera, y corríjame si no es así, estaba pidiendo que las empresas que están en esto, obviamente, certificara que no hay vulnerabilidad, pero no ha sido así a la fecha, o eso ya cambió. Hace 20 años venimos preocupándonos por los ataques cibernéticos. Desde la elección de 2004, o sea, hace 20 años. Y comenzamos contratando empresas para eso. Pero son penetraciones controladas, donde uno le dicen, y me acuerdo que cuando lo plantearon en el 2004, faltando dos meses para las elecciones, y dicen, hay dos formas que nosotros podamos darle a ustedes el servicio. No me dicen nada de cómo está tu arquitectura, y yo veo cómo la penetra. Eso me va a tomar más tiempo y te va a costar más plata. O tú me das tu arquitectura, firmada, por supuesto, bajo un compromiso, no compartirlo y no divulgarlo, absoluta confidencialidad, y yo puedo entonces hacerte recomendaciones mucho más rápido. Así que obviamente... Maestra, pero usted está seguro de que no va a haber vulnerabilidad, o la pregunta a lo mejor es porque es que nadie la ha contestado. ¿Qué porcentaje específicamente de manipulación puede haber en esto? ¿Existe ese porcentaje? ¿Hay ese porcentaje? ¿O estamos 100% seguros de que el sistema está rompido? En mi opinión, no hay nadie en ninguna parte del mundo que pueda decir que su sistema es inviolado, sino que ha tomado las mejores prácticas para protegerse con la tecnología en función del recurso que tiene disponible. Eso es así en el mundo de la tecnología. Entonces, ¿qué porcentaje de seguridad tenemos? Lo que podemos decir es que en 20 años hemos logrado tener éxito frente a esos decenas de millones de ataques que nos han tratado de hacer en el pasado. Porque aquí no se trata, sino es de producir denegación de servicios. Porque esto es tan rápido y como esta penetración que se han contratado y pagado para eso, se han hecho dándole la arquitectura para que los trabajos se hagan más económicos. Y Dorcas, yo sí quisiera agregar que el magistrado Valdez ha estado muy involucrado y muy comprometido en eso como director del Plan General de Elecciones. Y estoy seguro que él está tomando las medidas correspondientes precisamente para mantener el sistema seguro. A pocas horas de la elección, ¿está robustecido entonces el sistema? ¿Se han hecho los cambios? ¿Se han modernizado? Porque es que estamos hablando de horas solamente. O sea, esas informaciones están saliendo sobre la marcha. Magistrado, déjele la seguridad a los panameños, por favor. El tribunal tiene 20 años de estar garantizando un sistema que es una envidia para América Latina. Ningún, pocos, quizás, mentira, Colombia nos gana en la velocidad, hay que aceptarla. Brasil tiene muy buenos, usando urnas electrónicas donde votan más de 200 millones de personas. Así que nosotros hemos venido mejorando, hemos venido confiándonos en que cada vez concebimos más planes de contingencia. Que no vamos a decir cuáles son. Precisamente que aquellos que pretendan atacar los urlos, como en efecto nos han atacado en todas las elecciones, pero no han tenido éxito, estamos debidamente preparados para todos los escenarios. Yo en lo personal me siento satisfecho que hemos hecho lo máximo posible para enfrentar cualquiera de esas situaciones de forma de que podamos dar el día domingo la información extraoficial. Pero, Magistrado, si me dices eso, entonces las empresas contratadas ya certificaron que el sistema está robusto. Solamente esa respuesta de verdad. Nos dieron las recomendaciones que teníamos que implementar. Ajá. Así que nosotros trabajamos con distintas empresas para cada uno con un propósito distinto. En esta ocasión tenemos una empresa adicional. Antes trabajábamos con dos empresas. Una nacional y una norteamericana. Ahora tenemos otra europea. Así que nos sentimos tranquilos y la seguridad se tiene que sentir tranquilo. Y los candidatos también. ¿Sabes por qué? Porque en última instancia los sistemas en papel. Yo no conozco todavía ningún ciberataque que se pueda hacer contra los papeles. Las actas son los que esperan las juntas de escrutinio y en base a esas actas de escrutinio es que se hacen las proclamaciones. Olvídate del terreno. Eso es simplemente un anticipo que el código nos manda a hacer para calmar a la población y decirle los indicios son de que fulano tal va arriba. Nosotros creemos que esto es irreversible y por lo tanto podemos atrevernos a hacer un reconocimiento extraoficial. Hasta ahora ningún reconocimiento extraoficial ha sido revertido en las proclamaciones. Y las diferencias que hay entre uno y otro son milésimas. ¿Por qué? Porque en una junta de escrutinio dijeron, ah, no, esta acta tiene una inconsistencia, no la podemos descifrar, entonces la eliminamos. Pero para enfrentar eso tenemos ahora algo que nunca se le ha dado en la República de Panamá en estos 30 años y mucho menos antes del inicio de la República. y es que vamos a tener las hojas de control público de la escrutinio que se anotan, pues se anotan los votos de cada partido, de cada candidato. Ahora todos los que están en la mesa van a tener que firmar esa hoja de control público de la escrutinio. Además del acta, además del TERE, todo eso se va a captar con imágenes y luego se va a traer físicamente para que aquel que tenga dudas de si, hombre, pero no es que quemaron las boletas, entonces yo como voy a hacer un recuento... O sea, magistrado, el tema del fraude, ni mencionarlo, es lo que usted me está diciendo en esta tarde. Ahí sí te puedo asegurar que es imposible, porque vamos a tener la fuente del acta y el que tenga una duda, el mismo tribunal, si es con alguna irregularidad en un acta, el mismo tribunal le va a dar la prueba para que reclame ante nuestro propio juzgado. Bueno, ahí está específicamente en este tema que yo creo que es muy importante. 73% ¿cuánto se prevé que participen durante estas elecciones? Bueno, con todo esto que se ha hecho, porque, a ver, aquí cada magistrado tiene su proyecto especial, allá el voto de niños, el magistrado Guerra, acá los debates regionales que los vimos a lo largo de todos estos meses y obviamente el director del Plagel que se encarga de todos los temas detallados de esta elección. ¿Cuánto se prevé que pudiesen participar en estas elecciones? En las últimas, hace cinco años, 73%, ¿ahora? Vamos a ver si hacemos en vivo y a todo color las predicciones de cada uno. Excelente, a ver, arranque usted, magistrado. Yo arranco, ya que me propuse. Sí. Yo, y voy a sustentarlo con una lógica. En la elección de 2014 estábamos prácticamente en el 77%, 76, 8. Así que yo estaba convencido que, porque veníamos subiendo, ahora sí vamos a llegar en el 2019, por todas las lógicas y con una elección estrecha como resultó ser, debiéramos llegar al 79 o al 80. Ahora yo creo que con lo que ocurrió en noviembre, con la gente saliendo debajo de las piedras a la cara y a sacudir la conciencia de este país, yo pronostico en mi opinión que va a haber un tsunami electoral que vamos a llegar entre 79 y 80%. Y cuidado, nos pasamos. Y fíjate, el primer indicador de los que quieren votar en el exterior y no viven en Panamá, 95%. Eso ya es un indicio de cómo va. Y 78% los que votaron en Panamá por internet. Tenemos varios indicios. 80% magistrado Juncá. Yo soy un poquito más conservador. Estamos en un 73% en este momento. Yo podría ir con la tesis de un 78% en base a los resultados del voto adelantado de las personas que están aquí en Panamá. Magistrado Guerra. Sí, antes de darte mi pronóstico tal como lo has preguntado, los tres magistrados liderazados por el magistrado presidente, nuestro proyecto en las elecciones generales del 5 de mayo. No hay ningún proyecto que nos entretenga con mira a que todo salga excelente el domingo. El proyecto del magistrado, como lo menciona, de los debates regionales, de verdad que es digno de admirar la población en general a nivel de todas las regiones. Tuvieron la oportunidad de conocer sus candidatos locales. Eso no se da en ningún lugar de América Latina. El voto, el proyecto, como lo llamas, de mi persona, no es de mi persona, es de los tres magistrados. Estamos involucrados, cada uno está involucrado en todo. Pero fue iniciativa de él. Nadie es una isla. Fue iniciativa de él. Entonces, Su pronóstico, magistrado. Mi pronóstico. De igual forma, en base al voto en el extranjero, 95% y el local 78% es una señal de que la población quiere votar y yo me inclino por un 75% haciendo una mediana entre los dos. Claro, cada uno tiene su punto de vista. Yo voy a hacerle esta pregunta y hablo específicamente de este proceso electoral. El tema de presiones y amenazas, y hablo amenazas en el sentido literal de la palabra, ¿qué tanto les ha afectado o les ha llegado a ustedes a través de llamadas, a través de un correo, a través de alguien? ¿Cómo ha sido esto para los magistrados del Tribunal Electoral? Recuerdo que en algún momento conversaba con usted por un tema puntual. Había una decisión que tomar y voy a traer el caso a colación. Era específicamente devolverle el fuero en su momento al expresidente Ricardo Martinelli. Esto precisamente, me acuerdo que usted y el magistrado Heriberto Arauz haciendo alusión al principio de especialidad, retorna, y creo que en algún momento usted me decía he recibido algún tipo de presión, de amenaza. Eso fue un caso puntual. Hay otras cosas que han pasado, obviamente, dentro de todo este proceso electoral. Pero, ¿han tenido ustedes ese tipo de dificultades, problemas, alguna denuncia puntual que hayan tenido que hacer en todo este proceso? ¿Cómo ha sido en este periodo, específicamente, no en años anteriores? ¿Magistrado? Bueno, yo he vivido todos los procesos. Sí, bueno. Pero hablemos de este. Así que este. ¿Presiones, amenazas, llamadas? Eso ha ocurrido siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque está en juego el poder político y económico de la nación. Así que eso... Y lo llama el poder político y también el económico. Pero hay más gente en la oposición que hay en el gobierno porque el gobierno es uno solo. Así es que, como ha ganado siempre la oposición... Usted ha recibido llamadas de presiones y de amenazas. Pero para mí son comunicaciones naturales de personas preocupadas por sus propios intereses. Yo lo recibo así como tal. Pero una amenaza usted la recibe así, magistrado. Bueno, amenaza... No es que me hayan amenazado. A eso me refiero. O sea, a ese nivel. Yo percibo que la preocupación de ellos o de la o las personas que a lo largo de estos 30 años se me han acercado es porque ellos están preocupados y ellos piensan que esa preocupación me va a llegar a mí para que yo me haga eco de una preocupación... O para que cambie algo, magistrado, ¿no? Porque cuando viene uno viene al otro precisamente con su preocupación. No, no, la mía es más importante. No, no, la mía. O sea, todos se le acercan a uno preocupados. Siempre es así. Eso es natural y no hay coincidencia. Esa coincidencia... Yo siempre digo que lamentablemente hay como una paranoia colectiva, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar como psicólogos escuchando el colega escuchó a un candidato allá de Colón esta mañana y uno lo escucha, le da explicaciones y le da las pruebas de que las coincidencias son reales o son reales en sentido de errores humanos, hechos de buena fe, que nunca ha habido mala fe. Así que los magistrados tienen que convertirse en psicólogos en todo este proceso. Magistrado Juncae, específicamente usted, presiones y amenazas. Por supuesto, todo el tiempo. Quizás yo soy el que está más expuesto por ser el que está en el área de medios digitales y eso lo ves todos los días. Todos los días sale alguien con algún insulto nuevo, con alguna amenaza nueva y como dice el magistrado Valdés, no estamos exentos a este tipo de amenazas y presiones. La cosa siempre está en que hagamos lo correcto, no lo fácil. Claro. Me voy a quedar antes que el magistrado Guerra responda. Precisamente este pacto digital, mucho pacto, mucha gente se ha quejado de esto. ¿Cuántos pactos se han firmado? A ver, pacto por la educación, pacto digital, pacto ético, tantos pactos. Sin embargo, nosotros en las redes sociales hemos visto a gente haciendo de todo, campaña negativa, campaña sucia. La firma no ha detenido realmente a aquellas personas que han tenido la intención de perjudicar, hacer daño, hacer mal. ¿Qué información? ¿Cómo se ha manejado esto? ¿Cuándo has visto que la firma de un documento detenga a alguien de hacer algo? No sé, pero debería, ¿no? Digo, creo que ese es el propósito, debería ser. El propósito del pacto ético digital es precisamente la alfabetización digital y levantar ese sentimiento en la población de que tenemos que hacer algo. Y en eso ha sido muy exitoso al punto de que está siendo replicado en otros países. En México ha sido replicado, en Argentina ha sido replicado y Salvador, República Dominicana y Paraguay están en estos momentos en vías de obtener sus propios compromisos éticos a nivel de Internet y redes sociales. Es más, en la mañana del día de ayer firmamos un convenio con el organismo electoral del Paraguay precisamente para la cooperación horizontal en vías de la adopción de su propio pacto ético digital. Claro, sanciones hasta el momento maneja alguna fecha de las denuncias obviamente. El pacto ético digital es un compromiso voluntario que no tiene mecanismo de sanción. Su objetivo primordial es levantar conciencia a los ciudadanos de cómo debemos comportarnos en Internet y redes sociales. Muy distinto al pacto ético electoral que sí tiene una comisión que se encarga del mecanismo de sanción. Son dos tipos de herramientas distintas. Claro, muy bien, entonces nos quedamos con su respuesta magistrado. Antes de responderte, son ocho candidatos presidenciales, todos tienen detrás de ellos un grupo de seguidores, entonces es entendible que llamen, insulten, amenacen, porque todos piensan que van a ganar. Entonces, se preparan de antemano a quién culpar. Y ese a quién culpar es al tribunal electoral. Que si me han amenazado más allá de los insultos tanto personales y familiares y todo lo demás en las redes sociales, no. No ha sido su caso. No, no, no. Llaman a uno, pero yo en particular yo los entiendo precisamente por el furor de que están en un proceso político y quieren ganar. Entonces, mejor le busco a alguien a quién culpar por si pierdo. Y ese es el tribunal electoral. Claro. Me gustaría su opinión y ya en los minutos finales de... Entiendo que por votos nulos y votos en blanco en las elecciones pasadas fueron 47 mil. Si la memoria no me falla. Hay un número importante de indecisos. Una oferta electoral ya establecida a pocas horas de las elecciones ayudará en algo realmente al tema de los indecisos, bajar el porcentaje en esta oportunidad de votos nulos, votos en blanco. ¿Cómo lo ven ustedes de manera general realmente? Bueno, yo tengo confianza en el proceso y confianza en el pueblo panameño que siendo las elecciones generales el único momento que tiene la ciudadanía si realmente quiere cambios o quiere mantener un estatus quo. Es su voto el que puede hacer ese cambio. Quedarse en casa no soluciona nada. Hay ocho candidatos. Procure buscar la mejor oferta y salga a votar. Quedarse en casa no votar no resuelve absolutamente nada el problema. Así que esperemos que la población panameña salga a votar este domingo 5 de mayo. Claro, voy a aprovechar unas palabras finales magistrado Jucá, magistrado Valdez Escoferín. Muchas gracias Dorcas. Yo quisiera dirigirme a todos y cada uno de los votantes de los ciudadanos panameños. 5 de mayo es la oportunidad que tenemos para poder llevar adelante un cambio en democracia. Salgan a votar el domingo salgan temprano y voten a conciencia voten informadamente. En política no existen enemigos existen adversarios políticos y después de estas elecciones volveremos a ser ciudadanos y seguiremos caminando por nuestro país. Nuestro verdadero enemigo es la desinformación y el clientelismo político. Así que salgan a votar tenemos un proceso electoral con un tribunal electoral que está listo para llevarlo adelante para que ustedes puedan ejercer su derecho al voto. Magistrado Valdés Escoferi. Reitero el mensaje para que vaya calando. Es la única oportunidad en que todos somos iguales ante la ley. El voto del panameño y panameña más humilde vale exactamente lo mismo que el voto del panameño y panameña más poderoso económicamente hablando de la República Panameña. Es la única oportunidad en que somos iguales. Ese voto es sagrado. Por favor no se te ocurra vender tu voto ni alquilarlo ni grabarlo de ninguna forma. Protégelo defiéndelo y vota como dice el colega a conciencia pero una conciencia de lo que le conviene al país no es lo que le conviene a ti o a tu bolsillo. Necesitamos hacer patria. Este es el momento de que todos somos iguales ante la ley hagamos patria. Bueno, muchísimas gracias al magistrado presidente del Tribunal Electoral Alfredo Junca el magistrado Eduardo Valdés Escofer y el magistrado Luis Guerra por habernos acompañado. Qué bueno poderlos tener unas horas antes de las elecciones y yo creo que el mensaje contundente y específico es hay que salir a ejercer este derecho al sufragio este 5 de mayo desde muy muy temprano y por supuesto la maquinaria de Telemetro tendrá una cobertura especial.